Mire ahora el diputado que supuestamente agredió un agente policial y que ya el Partido Revolucionario Moderno que ha encontrado el apoyo, esta decisión que ha tomado el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en la sociedad hasta cierto punto. Yo estaba buscando el historial, la trayectoria del diputado Duarte y él tuvo inconvenientes, fue herido de gravedad en el año 2005, el 20 de febrero específicamente el 2005 en un parque de la provincia Sánchez Ramírez Cotuí, que es de donde él es. Yo comencé a recordar buscando referencias sobre él y yo lo conocí a él en imprenta prima, porque este hombre fue un aspirante eterno a diputado hasta que lo logró, hasta que logró hacerse diputado y fue un hombre que siempre trabajó por el PRD y luego por el PRM. Fue exfiscal allá en Cotuí y justamente unos cuantos meses después de ser fiscal, porque eso fue en el periodo de la gestión del expresidente Hipólito Mejía, que es de la tendencia a él también, del expresidente Hipólito Mejía. Y es una pena que este diputado, con conocimientos de las normas, de la ley que fue fiscal de Sánchez Ramírez de Cotuí, esté envuelto en esta situación tan fea. Hay una foto del raso, la señora, la mujer. De la señora que se quiere ella contra él, por agresión. Sí, hay una foto que se ve, se ve, que se ve el colorado. Está por ahí la foto. Está por ahí. También José Ignacio Paliza, quien es presidente del Partido Revolucionario Moderno, también en su cuenta de Twitter, dijo que él va a gestionar la suspensión de Sadoki Duarte, quien es diputado del Partido Revolucionario Moderno en Cotuí. Y que según las versiones fue que seis personas abandonaron un vehículo en esa demarcación y que la policía procedía a incautar el vehículo, a llevárselo en una crúa. Llegó, según las versiones, llegó el diputado y que no dejó que la policía, incluso hay un fiscal que también, según versiones, también, al parecer lo iba a agredir también. El pueblo también, al ver la acción, la actitud, lo que estaba pasando, le fajó a pedradas y a botellazos a la grúa que quería mover y llevarse el carro. Pero también en ese caso hay que investigar quiénes son esas personas que salieron y dejan ese vehículo ahí. Estaban en medio de toque de queda, tenían miedo de que se lo llevaran a pesado. Así se llamaba el programa de adelante, incluso. Toque de queda con Sadoki Duarte. Después que él dejó de ser fiscal, él tenía ese programa para darle funda al gobierno del PLD. Tuvo un problema con los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas porque denunciaba a uno supuesto punto de droga. Se encontró en un parque y ahí los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas nunca puso un incidente en el 2005. Hasta se vio en estado de coma este hombre. Las razas se querelló ayer, pero él tiene inmunidad. Muchos dicen que deben despojarlo de eso que le beneficia a él como legislador y que sea procesado ante el Ministerio Público. Habrá que ver si él esté en esa disposición. Aquí hay violencia de género. Hay violencia de género. Como partido el PRM, sus compañeros son mayoría. Hay violencia de género. Pero ya hay una iniciativa por parte del Partido Revolucionario Moderno. Qué bueno que se tome ese tipo de actitudes. Incluso vi a Farid de Raful que estaba apoyando esta decisión del presidente del PRM. Vamos a ver qué pasa porque va a pedir la expulsión de él, del partido. El PRM y ningún partido puede permitir que uno de sus miembros y más un diputado esté haciendo este tipo de acciones y sobre todo con una mujer. Una mujer, sobre todo en este tiempo como está la situación con esto de violencia de género y demás. Miren qué besos le dio el diputado Sadoque a ella. Ahí se le notan dos especies de hematomas, uno en la frente y uno en la mejilla. Una galleta entonces. Según uno puede apreciar. Pudo ser una o pudo ser dos. Nos dicen que es una. ¿Quién sabe? No, pero por lo que estoy viendo, si usted nota, tiene un golpe en la frente, por lo que luce ser un moretón, y tiene un golpe en la mejilla. O sea que pudo ser un golpe que le causó dos hematomas, o pudieron ser dos golpes. O sea que hay que investigar esa parte. Aquí lamentablemente por el tema de la efervescencia que hay, don Sandy, también, todo se va en contra del hombre si se ve como violencia de género. Pero también esto se puede ver también como una especie de abuso de poder también. Porque estamos hablando de un legislador contra, diríamos, quizás una simple policía. Hay que decir supuesto hasta que se investigue el caso. Por eso mismo. Aunque yo pienso que, a menos de que no sea por populismo, por politiquiar, el Partido Revolucionario Moderno no se puede aventurar a decir que va a someter la expulsión de uno de sus miembros, sobre todo de un legislador, sin tener algún tipo de prueba en las manos. Ya lo están culpando. O sea, se supone que algún indicio hay de que la agresión se dio, y de que se dio en circunstancias donde la dama realmente es víctima por todos los lados. Escuché que se estuvieron haciendo protestas en favor del diputado. Sí, el diputado es el que puede pagar la protesta. Y es el que puede tener una nómina. Y es el que puede influenciar más para que se den ese tipo de cosas. Ahora habrá que ver la iniciativa de la ciudadanía a favor de la dama, policía. Porque el diputado puede pagarlo todo ahora mismo. Y también tiene toda la razón. Él concedió una entrevista, que vamos a ver parte de ella, para que él dice que no es culpable. Vamos a escuchar lo que él dice. El jefe de la policía, y voy a hacer también que de la Cámara de Diputados, que es una comisión para investigar la situación por la cual fuimos agredidos aquí, frente a mi casa. Estoy hablando frente a mi casa. Yo no estoy hablando de que en un lugar distante, no sé con qué objetivo o con qué intención, se hizo ese tipo de agresión hacia mi persona. Yo te puedo mostrar ahí la agresión que tengo en las manos, la agresión que tengo del otro lado. Varios más canazos que nos propinaron. ¿Sabes qué quiere decir que usted agredió a la... Yo jamás, jamás en la vida agredaría a una mujer. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Estoy trabajando con el Código Penal de la República Dominicana. Ese elemento de la mujer para mí es sagrado. Yo no fui procurador fiscal, soy padre, soy esposo y he tenido una trayectoria que nunca en la vida ha sido de agresión física a la mujer dominicana. ¿Sabes qué, el inconveniente se presenta con usted o cómo llega usted a la incendio? No, no, la policía está en el frente de mi casa, yo estoy en mi casa, yo salgo, veo que hay unos jóvenes que están al lado de mi casa sentados, cuando los jóvenes ven a la policía, se mandan, veo que están montando todos esos motores, esos jóvenes ahí, y veo que están agrediendo un vehículo, propiedad de uno de ellos, dándole con una piedra. Sería inconsecuente de mi parte como político. Vivir en el frente y que al lado haya un vecino, haya cualquier situación, y que yo me quede ausente de esa realidad, ese no soy yo. Si yo me muestro ausente a lo que está pasando en mi alrededor, de mi vecino, de mi gente alrededor, no sería yo realmente. Y ahí lo que pasó es que estaban montando los motores, cuando salgo afuera, tiraron un tiro, que te muestro ahí, yo pensé que era, la gente del pueblo de Cotí pensaba que era hasta una agresión contra mis personas, para que se aglomeraron cantidades de personas de diferentes puntos de los municipios y de los barrios, a ver qué estaba pasando, porque realmente ahí lo que hubo fue un atropello, un abuso, porque montar a las cinco y media de la tarde, hacer un operativo, ir y montar esos motores al lado de mi casa, en el frente, y agarrar un vehículo y tratarlo de destruir, de que supuestamente había algo ilegal, pero que ningún ministerio público tiene facultad de hacer ningún tipo de acción de esa manera, si no tiene una autorización. ¿Y cómo te califica esas acciones de las instituciones públicas que supuestamente llevaron a cabo en ese momento? Bueno, pero que como quiera, yo si en el plano de la legalidad cualquier cosa se hace, yo no puedo nunca torpedear lo legal, porque estamos ante un gobierno de cambio, que lo imprime nuestro presidente, y nosotros como diputados del PRM, somos garantes de la legalidad de este país, nosotros no podemos hacer cosas ilegales, ni actuar de manera ilegular, ahí no había ningún operativo, como vi en una nota informativa, de que del toque de queda, eso fue a las cinco y treinta de la tarde, y pido al jefe de la policía, que saque una comisión para que investigue, que no estoy hablando, yo tengo los videos y los voy a subir a las redes, no quería subir videos, pensaba que esto se podía manejar de otra manera, pero vi la intención de hacer daño, y de quererme hacer daño, y como esa intención es de hacer daño, nosotros vamos a subir los videos, donde la gente va a ver, que son las cinco y treinta de la tarde, que fue frente a mi residencia, y quien recibió agresiones físicas, después que reclamé, fui yo, y los jóvenes que agarraron preso, que se lo llevaron, que amanecieron preso, atento al fiscal, porque dijo que era fiscal, porque estaba grabando las acciones de ellos, están presos todavía, ojalá no lo hayan maltratado. Sabe que ellos alegan, que hubo una represalia, de las personas que estaban en el entorno, incluso citan un vehículo, una grúa que les fue roto los cristales, y que lo apedrearon a la policía, y entre otros actos, ¿qué es cierto de eso? Bueno, todo eso es mentira, ahí no hubo nada de eso. Bueno, bueno. Habla hasta por los codos este diputado. Bueno, él dice que no estaban en horario de cinco de la tarde. Si uno busca el video del Gaguea, don Sandy, si uno estudia y analiza el video, muchas mentiras estará diciendo este señor ahí, lamentablemente. ¿Por qué es que habla demasiado? Hasta el momento. Habla demasiado. Él debió ya haber presentado esos videos, y no lo ha presentado. Parece que el toque de queda le llegó al diputado Sadocchi Duarte. Bueno, algo... Allá en la provincia de Sánchez Ramírez. Debió entregar esos videos hace mucho. Debió entregarlo ya hace rato. Esa noticia... ¿Y entonces quién golpeó la señora? Exacto. ¿Cómo se golpeó entonces? Si él dice que no, fue él. Y él dice que no fue él. Si usted es por el hecho, porque aquí se da de todo, los políticos. Algunos... Él quería proteger estos motoristas, y estos jóvenes que le iban a llevar sus motores. Él dice que no tenía nada que ver con toque de queda. Y él como diputado, frente a su casa, él parece que quería que no se lo llevara. Hay una extracción de atropello. Hay una extracción de atropello. De la policía, contra civiles. Entonces, él... Él se metió en eso. Pero... Sí, yo no entiendo. Y qué llegó también, porque se supone que es un diputado y que debe... Este es el delito héroe. Que es un diputado y que la policía también debe guardar un respeto. Ahora, si está violando la ley, también... Pero si usted está trancado en su casa. O sea, y qué llegó a motivar a que estuviera en la terca. O sea, donde se dice también que casi agrede a un fiscal que también estaba con la policía. Según lo que salió en la nota. No sabemos si es cierto o no. Pero según salió en la nota, se dice que también estaba un fiscal y que él casi lo agrede. O sea, que no sabemos por qué llegó hasta este punto que este diputado se alarmara de esta manera. O sea, llegó el cambio con él también. Se dice que estamos en cambio. Sí, bueno. Pero el revés. Y llegó ya hasta el Partido Revolucionario Moderno que José Ignacio Paliza habló de que va a someter la expulsión de este dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. No más tiene que tener el PRM de este hombre para que tome la decisión. Sí, porque no puede tomar decisiones a la ligera. Se lo asegura usted. O le sobran demasiado los votos al PRM en la Cámara de Diputados. Paliza no puede tomar esto así a la ligera. Se supone que debe haber una comisión que investigue el caso también. Para que tomaran información, para que tomaran esta decisión. Debe ser así, debe ser así.